Hay razones por las cuales estar orgullosos de Paraguay, y Upisa es una de ellas. Su calidad traspasa fronteras, si no, pregúntale a Silvana, que cocina unas riquísimas bondiolas en Uruguay. La calidad de Upisa se exporta a 16 países del mundo, llevando en alto el nombre del país. Esta calidad internacional es nuestra, y todos los días está a tu alcance, tanto en cortes como en una variedad súper amplia de embutidos para todos los gustos. Orgullosos de portar la marca país. Upisa, calidad para el mundo. Gracias.